Bien, hoy vamos a hablar acerca de una de las tecnologías que en los últimos 2-3 años ha avanzado bastante y se ha puesto de moda y ha provocado un cambio en el desarrollo de las aplicaciones, sobre todo en lo que se refiere a aplicaciones real-time. La práctica de hoy es Full Stack con JavaScript. Esto es con MongoDB, Express, Angular y Node. La agenda del webinar de esta tarde es una introducción acerca de estas tecnologías. Veremos qué significa MIM. Vamos a dar un recorrido breve acerca de Node.js, Mongo, Angular y veremos algunos ejemplos utilizando estas tecnologías. Como introducción, en el mundo de desarrollo es muy común hablar acerca de los stacks, el stack de desarrollo. Normalmente un stack es una pila o un conjunto de cosas y en este caso nos estaremos refiriendo a un conjunto de tecnologías que usamos para poder desarrollar nuestro proyecto. De manera muy común, un stack se forma de varios lenguajes. Depende de la magnitud del proyecto. Muchas veces estas implementaciones suelen costar mucho si eres un desarrollador, por ejemplo, en Java y de pronto parte de tu stack incluye cosas de frontend y pues vas a tener que meterte a aprender ciertas cosas de Javascript, ciertas cosas de lenguajes de frontend que probablemente no has ocupado y que normalmente cambia mucho, sobre todo en filosofía y cómo se ven de implementar en el frontend a lo que comúnmente haces en el backend. MinStack es el acrónimo para lo que vienes a ser Mongo. MongoDB es una base de datos igual que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Yo creo que la pareja casi por excelencia cuando se habla de proyectos en web o un backend hecho o basado en Javascript. Express ha crecido mucho, ha evolucionado. Ahora hay otro framework a partir de Express que se llama Strongloop, que es pensando ya en cosas más core, más corporativo, más estructurado. Y uno de los frameworks más nuevos que tenemos de la gente de Google que es AngularJS. AngularJS es un framework para el frontend, está basado en Javascript y es muy muy interesante cuando empiezas a trabajar con Angular porque te permite hacer muchas cosas que normalmente venías haciendo con GQuery o venías haciendo con Javascript de manera normal y que de pronto tenías que meterle por ahí algunas líneas de más para poder lograr y tener el comportamiento que tú esperabas en tu página. Continuando acerca de lo que es el stack. Normalmente en el stack hay app como experiencia que se usa un lenguaje para el backend, de hecho hay todo un equipo que trabaja nada más en el backend. Hay otro stack para lo que es el frontend y bueno, tienes tu lenguaje para lo que vienes a hacer la base de datos. Como normalmente es SQL, lo que nos permite hacer los queries, los joins, los select, entre otras demás operaciones. Bien. ¿De qué va esto de full stack con Javascript? Una de las cosas que se ha venido a dar últimamente es que Javascript lo tenemos prácticamente en todos lados, ya está en la sopa. O sea, es tan amplio el avance que ha tenido Javascript al grado de que ahora usas prácticamente el mismo lenguaje para el backend, para el frontend y para la base de datos. Y esto ha provocado un gran desarrollo en lo que son las tools basadas en Javascript. Porque se hablaba de Express, que es un framework para Node y hay generadores de código también basados en Javascript y una serie de demás herramientas que aprovechan el poder de Javascript. Normalmente Javascript había sido como que un poco minimizado durante los primeros años de la web, o podemos decir la primera década de la web. Y hoy en día está tomando bastante protagonismo. ¿Cómo funciona el Minstack? ¿Cómo trabajan en conjunto estas tecnologías? Prácticamente lo que se hace es montar un servidor, un servidor web con Node y utilizar el Framework Express. Y vas a tener dos lados, que uno de tus lados va a ser el frontend, que es lo que vas a terminar mostrando en el browser. Y del otro lado, si estás haciendo alguna aplicación que requiere que mantengas tus datos almacenados, probablemente vas a estar ocupando una base de datos. Y en este caso, la propuesta es MongoDB. MongoDB es una base de datos que nos va a permitir usar el modelo NoSQL. Y Express tiene un framework que tú puedes irle acoplando una serie de tools o de módulos de Node. Y uno de ellos es MongoZ. MongoZ es un layer en el que tú vas realizando las peticiones o vas escribiendo tus peticiones para poder acceder a los datos. En este caso es lo que es Mongo. Y Node se encarga de procesar las peticiones, las respuestas, y esto se lo manda al frontend. Ya una vez que está en el frontend, Angular tiene, que a su vez es un framework, tiene una serie de funciones que te van a permitir manipular todos esos datos y mostrarlos de una u otra manera. Entonces esto es como la propuesta de MinStack, que es Mongo, Express, Angular y Node. ¿Cuál es el sistema operativo? Normalmente, los sistemas muy conocidos anteriormente eran los sistemas LAM, que eran Linux, Apache, MySQL, IPHP, o Perl o Python. Entonces, lo que tú tenías era tu sistema operativo trabajando o tu servidor con un Linux, instalabas un servidor web que casi por defecto era Apache o en algunos casos Engines o cualquier otro que tú estuvieras usando. Tenías tu servidor de base de datos que casi en muchos de los casos igual era MySQL y bueno, y tu lenguaje para manipular el backend que era PHP o era Perl o era Python. Y ahora la propuesta es cambiar un poco MySQL por Mongo. Express vendría a ser la capa que antes ocupaba PHP o Perl o Python. No es la capa que corresponde a Apache y bueno, se agrega una capa más que es la capa de Angular que es todo lo que tiene que ver con el frontend. Normalmente en PHP tú cuando devuelves los archivos ya vienen procesados por el servidor web entonces tú regresas puro HTML y en ese HTML en muchos de los casos ya habías hecho tú pintar una tabla o pintar la página entera basado en si venías X o Y dato o si estás consumiendo una red SAP basado en los datos que te envuelve el API y tú hacías una u otra función utilizando JavaScript directo o utilizando lenguajes como GQuery o algún otro framework para toda la parte de manipulación en el DELDOM. Hasta aquí ¿alguna duda? Empezaba yo a comentarles acerca de Know y Express Know es una plataforma construida sobre el Javascript Runtime de Chrome que es llamado V8 esta plataforma está basada en eventos es no bloqueante y bueno una de las cualidades que tiene es que es muy bueno para hacer notificaciones push y para poder trabajar aplicaciones en real time otra de las cosas es que resulta muy eficiente el manejo de las peticiones en Know de pronto algunas cosas pueden empezar a resultar un poco tediosas porque ya las tenías tú si usabas algo como Apache o Engines por default tú ya las tenías como abstraídas en esta capa instalabas el servidor web y ya te olvidabas de lo demás ¿no? sabías que te iba a servir tu tu pad el pad que tú definías como como el pad para mostrar las páginas web y bueno con Know todo esto hay que programarlo basado en eventos esto significa que va a responder a los eventos que tú que tú requieras conforme tú vayas necesitándolos o como vayan ocurriendo se van a ir disparando estas funciones no bloqueante se refiere a por ejemplo en un servidor web si tú tenías un usuario un servidor web como Apache si te llega un usuario se levanta un hilo si llega otro usuario se levantan se va levantando un hilo por cada petición que llega Know lo que hace es que tiene un hilo abierto y recibe todas las peticiones en ese mismo hilo tiene cierto límite para cada hilo normalmente el límite de hilo es alrededor de 25 mil usuarios o 25 mil peticiones y esto es por lo que se llama no bloqueante esto significa que van a si tienes una alta demanda tu aplicación tiene una alta demanda Javascript o más bien Know se va a encargar de administrar estas peticiones que van llegando y conforme vaya necesitando más más hilos para administrar las peticiones los va a ir generando demanda automática entonces no espera que termine uno y vaya el anterior sino que todos los los va acomodando en los hilos que tiene disponible y esto esto resulta muy interesante porque si tienes una aplicación real time y si es una aplicación con alta demanda se vuelve muy muy padre cuando empiezas a ver el performance y sobre todo poder darle al usuario la la ventaja de que no va a ser un sistema tan lento Express como tal es un framework basado o hecho para Know es un framework especializado en lo que son las aplicaciones web contiene un conjunto de robustas funciones para la parte web y también para la parte mobile y puede ser complementado con otros módulos de Know algo que quiere llamar la atención con con Know o bueno normalmente dependiendo del stat que uses tienes esa capacidad de ir instalando otras cosas pero por ejemplo una de las de los enfoques que me gusta tomar con Know es como las figuras de Lego tú con Know tienes la base o la la parte inicial de tu proyecto y sobre ella vas armando los módulos que tú ocupas si necesitas una aplicación web entonces tienes otro set de Legos que en este caso sería otro módulo de Know que viene a ser Express si tú necesitas manejar sesiones usas Passport y ese es otro conjunto u otro módulo entonces lo vas acoplando uno sobre otro y eso te permite ir extendiendo de manera muy muy sencilla tu aplicación conforme vas ocupando lo mejor de todo es que si de pronto necesitas algo que no hay normalmente cuando ocupas algo que no hay pues te va a tocar a ti hacerlo desde cero y si te toca esto y de pronto quieres publicarlo y que alguien más puede usar ese set para sus proyectos es muy muy rápido y muy fácil crear estos módulos no solamente debes de seguir las instrucciones o las recomendaciones para los módulos de Know y de hecho muchas de las veces ni siquiera necesitas estar en el registro de 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 para poder instalarlo solamente con el repositorio puedes instalar estos estos módulos por ejemplo amazon tiene ciertos módulos no liberados para algunos de sus servicios como por ejemplo el soporte para documentos en dynamo y como no es oficial y no está listo oficialmente todavía no está como versionado para instalarlo con npm install el nombre del módulo entonces lo que haces en esos casos es que le haces un npm install al 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 repositorio en git o en el o en donde se encuentre y te lo instala y lo va y se van añadiendo a tu package json que lo vamos a ver más adelante de que va todo esto mongo es yo creo que bueno casi todos tenemos como una idea de lo que es una base de datos la gran diferencia si tu estas acostumbrado a trabajar con base de datos como mysql postgres cassandra te vas a dar cuenta que o bueno casi la mayor parte del tiempo has estado utilizando sql has hecho select has hecho joins has hecho todo todas tus operaciones de consultas con el lenguaje sql en mongo cambia un poco las cosas porque para empezar no está tal cual como records o no está orientada a records o a registros en mongo el modelo se orienta a documentos es una base de datos no sql no necesita seguir un esquema y una de las cosas interesantes que resulta esto es como un arma de doble filo porque si lo usas a tu favor puede ser muy muy útil pero si lo usas indiscriminadamente puede ser como pegarse un tiro en el pie porque te estarás empezando a crear el conjunto de datos que probablemente te van a causar error más adelante o que no van a cumplir las necesidades del proyecto que es que cada documento no siga la misma estructura por ejemplo si tú tienes una base de datos en MySQL y tienes ciertos registros ciertos campos tú sabes que todos los registros que tengas en esa tabla en una tabla todos tienen los mismos campos pueden tener o no pueden no tener el mismo valor o pueden estar como nul pero todos tienen los mismos campos en Mongo si tú no ocupas o no deseas asignar los valores al momento de crear un documento pueden no necesitan tener todos los documentos en los mismos campos y esto resulta de pronto interesante porque esto te permite como una estructura más flexible en tus modelos de datos algo también importante es que no existen transacciones y que no tiene joints porque es importante mencionar esto porque en algunos casos la decisión de la base de datos va a depender de las necesidades de tu proyecto y si tú en tu proyecto necesitas hacer transacciones o necesitas tener una estructura muy muy una estructura no flexible probablemente Mongo no va a solucionar no te va a solucionar ese problema entonces resulta muy interesante muy importante saber las características porque si no ocupas tener transacciones o joins Mongo te va a dar una gran te va a ayudar bastante a lo que es almacenar los datos y hacer ciertas operaciones sobre todo cálculos sobre millones de registros de una manera muy muy rápida y por último tenemos lo que es Angular Angular es un framework JavaScript para el frontend es hecho por Google con Angular se maneja algo que se llama SPA que son single page applications que significa una single page application significa que toda la aplicación trabaja sobre un mismo documento si recordarás unos exactamente unos nueve años y medio atrás diez estaba entrando el boom de lo que era Ajax estaba el tema de Ajax y en Ajax tú decías es que si no quieres refrescar toda la página refrescas una sola porción de la página pero ahora el SPA es si tú no necesitas cambiar de página no tienes por qué cambiar de página es más toda tu aplicación va a trabajar sobre una misma página entonces esto resulta muy muy interesante y otra de las características que tiene es que Angular te va a permitir extender lo que es el HTML te va a permitir trabajar de una forma declarativa al momento de estar haciendo tus proyectos vas a tener las ng directive los ng bing los ng model que son los bing datos directivas modelos lo cual cuando veamos uno de los ejemplos vamos a ver que esto resulta muy 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 sencillo y muy útil al momento de estar desarrollando proyectos o formularios que necesitamos almacenar en la base de datos otra de las cosas que tiene que tiene ángula son las directivas las directivas son comandos por ejemplo tú sabes que el HTML tiene algo que se llama el tag table y el tag table te va a servir para generar una tabla y dentro de esa tabla vas a poder generar otra otra o vas a tener otro tag que es llamado el TD o los TH los table head o vas a poder agregar una descripción a tu tabla entonces algo parecido o más bien algo muy similar a esto es lo que hace Angular te define ciertos tags o extiende el HTML para que tú puedas usar ciertas funciones como tags dentro del HTML entonces de pronto vas a poder hacer un for con un tag o dentro de un tag y esto es gracias a las directivas de Angular vas a tener controladores para poder controlar toda la lógica de tu aplicación vas a tener filtros por si ocupas tener muchos datos si necesitas sortearlos de pronto o nada más quieres ordenarlos basados en ciertos en ciertos criterios o que nada más te muestre cierto conjunto de datos los filtros de Angular son muy muy interesantes y muy rápidos algo importante es que es muy fácil de entender y cuando empiezas a trabajar con Angular apenas lo instalas empiezas a ver cómo funciona y te vas dando cuenta que casi desde el primer instante que es lo que eso que probablemente ibas a hacer en JavaScript en Angular lo vas a hacer en mucho menor tiempo y mucho más estructurado antes de continuar a lo que ven a un pequeño ejercicio hasta aquí les queda todo claro alguien tiene alguna duda como les decía algo muy importante antes de decir si lo voy a hacer usando min o no usando min es las necesidades del proyecto por ejemplo tú puedes ocupar nada más lo que es express no y Angular y en vez de usar Mongo usas MySQL que bueno igual terminaría siendo min por la M de MySQL o podrías usar algo como Postgres o podrías usar otras bases de datos como Oracle o como Dynamo de Amazon en sí en sí lo que tiene o la parte más de usar HTML5 el HTML5 viene en lo que es en lo que es tu definición del documento entonces así como decir que si ocupas HTML5 es más bien dependiendo del proyecto en el que estés lo que aquí lo importante va a ser el soporte que tengas en tu navegador el navegador va a ser la clave para poder ejecutar una u otra funciones sobre todo en la parte de Angular como experiencia personal de pronto estás desarrollando en Angular y pruebas en Chrome pruebas en Firefox y pruebas en Safari te funciona bien va a salir y de pronto ves que no se ve nada de datos o no se visualiza nada de la página entonces resulta que por ejemplo la versión 9 de Internet Explorer tiene cierta implementación del ECMAScript para Javascript entonces por ejemplo si estás usando los console.log y te dejaste algún console.log por allí en tu código y lanzas en Internet Explorer no te va a funcionar porque resulta que el console.log no está definido para las versiones de Internet Explorer 9 entonces detalles como esos son los que hay que tener en cuenta o por ejemplo ya cuando estás trabajando con Javascript y estás haciendo ya aplicaciones un poco más avanzadas o que requieren más procesamiento te das cuenta a veces pareciera que no o que tienen casi la misma implementación Firefox y Chrome y resulta que Firefox se comporta de una forma y Chrome se comporta de otra entonces normalmente eso lo vas a ver dependiendo de lo que estés haciendo y de browser y bueno casi todos estos features van a estar disponibles o están disponibles a partir de lo que es la última especificación o el último borrador de HTML5 pues hablando de la portabilidad HTML5 se le dio mucho énfasis desde el 2010 yo creo que casi es muy raro que alguien ahora siga usando la versión 4 y pues recuerden que lo que cambia principalmente son los tags es la parte semántica y lo que es la definición del tipo de documento que se pone en la primera línea cuando tú dices su doctype no todo lo que es las directivas exentos lo que es Angular trabaja en el browser todo todo trabaja en el browser es como cuando como cuando usabas GQuery nada más que mucho mejor bueno de hecho GQuery complementa algunas cosas pero una de las cosas que tiene Angular es que te dicen que no manipules el DOM digamos ciertos detalles que vas viendo conforme vas desarrollando más y más en Angular ahorita vamos a ver un ejemplo por ejemplo de Node Node es la parte es la parte más básica de nuestro servidor web si tú por ejemplo ahora mismo te hubieras instalado Node en tu máquina y corrieras este código te va a mostrar un hola mundo cuando tú lo ejecutes y vayas al navegador a la localhost 3000 ¿qué es lo que lo que hace Node con el ser una plataforma se basa en el V8 de Chrome y básicamente lo que te permite hacer con esta línea de código es usar el módulo de HTTP la segunda línea crea un servidor es muy intuitivo el código que es HTTP accedes a create server entonces en tu variable server tú ya tienes generado un servidor todavía no está funcionando simplemente ha sido asignado y a continuación definimos un callback que un callback es una función que tienes para ejecutar cuando ejecutas por ejemplo una función primaria y metes un callback para que este se ejecute ya dentro de esa función o al final dependiendo de cómo sea el tratamiento que tenga en este caso este callback va a recibir dos argumentos yo creo que esta es la parte más importante en este momento cuando yo empezaba la parte no uno entendía por qué red y red y red y básicamente una de las cosas que pocas veces leí o que pocas veces encontré en los tutoriales es que por default o más bien por default cuando tú pasas al server un callback en este caso en la línea 12 ven verán que dice server.on tiene un primer argumento que es en request que es donde le está diciendo que para las peticiones va a ejecutar esa función entonces imaginen que no lo que va a hacer es directamente insertar dos variables o pasarle dos variables a ese callback ese callback va a recibir rec y res y esto puede ser var1 y var2 puede ser el nombre que ustedes quieran normalmente van a encontrar rec y res porque son como la manera corta de decir request y de decir response entonces el primer el primer argumento que pasa no a los al callback dentro de longs la petición y el segundo argumento que pasa es en response para que pasa esto en el primero el primer argumento te está te está inyectando a la función lo que viene de la petición y el segundo argumento te está dando un objeto para que tú puedas usarlo para poder devolver esa petición que en este caso en la línea 7 ven que usamos res y usamos un método que se llama write head donde write head setea el valor 200 y un content type de tipo texto plano entonces esto lo que hace es que va a devolver un texto un formato de texto una respuesta cuando se ejecute este callback seguido en la línea 8 vemos que aparece el método write dentro del mismo objeto de respuesta es res.grite hola mundo lo que estamos diciendo es que vamos a escribir hola mundo en la respuesta y por último en la línea 9 estamos terminando ese response porque si no si no hacemos en res.ent imagínense que les van a mandar la petición y se va a quedar en el inbox y no va a pasar nada nunca les va a regresar nada porque no están terminando esa petición entonces cuando esto se ejecuta que era en la línea 11 como les comentaba le decimos que a las peticiones request le va a pasar ese callback y por último en la línea 13 le indicamos que va a escuchar en el puerto 3000 con esta línea empieza a trabajar el servidor entonces si yo si yo deseo ejecutar este ejemplo mostrar mi pantalla voy a compartir mi pantalla voy a apuntar el puerto 3000 y pues no existe nada ¿por qué? porque no he levantado aún ese servicio entonces voy a ejecutarlo y ahora en el puerto 3000 tengo una petición tengo un servidor escuchando las peticiones y me está regresando el hola mundo no hasta aquí alguna duda interés bueno muy interesa la pregunta creo que el CNB es como el es como ese santo que todo el mundo busca la verdad es que la clave siempre va a ser tener muy bien estructurados tus proyectos hace creo que unos 10 meses atrás por ejemplo había una cierta recomendación para la estructura que tenías que seguir en tus proyectos hace 3 meses se actualizó esa estructura lo importante es que cómo cómo se va manejando esa lógica información que en tu proyecto por ejemplo voy a meter voy a a cambiar una línea en este en este ejemplo le voy a agregar un mensaje para que cada vez que se ejecute voy a bajar el servidor y lo voy a levantar y me indica que se está recibiendo un recalc una petición se está llevando a cabo esto es la forma más básica o lo más esencial que vamos a encontrar en 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 no luego tenemos lo que es express express les comentaba que era un framework extrae mucha lógica y entonces ya tenemos un poquito más de estructura en nuestro código por ejemplo en este caso tengo un require express le asigno a una variable el método express o bueno que se ejecuta express voy a definir una ruta en este caso estoy definiendo la ruta raíz y que por defecto me mande hola y por último le indico que va a escuchar en el puerto 3000 y que me va a imprimir un mensaje esto es usando ya express y una de las cosas que tiene gran parte de la del código que tú necesitas en no y esto tiene que ver pues en sí te montan no solamente el app server sino toda tu lógica de backend porque por ejemplo yo aquí tengo un alamundo pero esto se puede convertir en n cantidad de funciones que están haciendo una petición no tiene todo no solamente el web server sino también toda tu lógica de backend y en la parte del 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 front por ejemplo angular busca el MVVC que es modelo vista controlador entonces también están tratando de soportar todo ese todo lo que es MVC que es modelo vista controlador de hecho tal cual angular angular tiene sus controladores maneja sus vistas y tiene servicios para compartir entonces la intención es que el front también tenga su lógica su lógica y su estructura de datos hasta aquí alguna pregunta me quedan muy pocos minutos normalmente me gusta mucho hablar acerca de JavaScript y casi siempre nos falta tiempo para poder ejecutar completo a la pregunta del MVC creo que esta parte igual como que va a clarificar de que no es solamente web server sino que es toda tu lógica también de backend entonces van como pegadas estas dos partes en la parte no con express yo estoy mostrando en este momento lo que es app GS contiene una aplicación una aplicación que en este caso se conecta a MongoDB trabaja con una base de datos que se llama TV shows si hay un error me va a regresar un error si no me va a mostrar que todo ha ocurrido bien y estoy cargando unas rutas bueno tengo primero una configuración donde les voy a decir que voy a usar body parser body parser me va a servir para poder parsear las versiones que llegan y poderlas manejar de una forma mucho más sencilla lógica y vamos a usar app router para poder rutear toda nuestra aplicación tenemos app get tenemos asignada una una función por default y en root nosotros vamos a encontrar que está toda la lógica de nuestro de esta pequeña aplicación en este caso tenemos una que se conecta a mongo esto es usando mongo si el modelo está definido en una carpeta que en este caso la separé tratando de seguir el mbc creo que ahí lo pueden ver mejor verdad si ok entonces mongo si lo que hace es que va a extraer toda la capa de datos yo defino un esquema se llama tv esquema tengo tengo también todos los datos que quiero los tipos si va a ser una lista o tengo una lista un enun que es una lista de posibles datos que puede llevar y lo exporto con módulo exports exporto este modelo y ya me queda disponible para usarlo mi aplicación este archivo lo que hace es que carga ese modelo que ha sido definido se dan cuenta únicamente tienen que usar require hacen la llamada al archivo donde está definido el modelo y a partir de ahora tv show tiene extraída toda la que es la base de datos todos los things todas las consultas que necesito hacer a mongo están en esa variable por ejemplo mi función tv shows tiene la variable tv show y ejecuta un find sobre mongo donde mongo cuando tu usas un calvac en mongo sobre todo en mongo si tu defines dos esperas dos argumentos el argumento de error o el argumento de dato cuando la petición o la operación que estás haciendo ha sido satisfactoria si hay un error entonces devuelvo devuelvo un mensaje como console.log error y si no hay ningún error significa que ya se ejecutó la consulta y que entonces puedo devolver los datos que me está regresando que en este caso sería toda la lista de las series de televisión lo mismo para buscar por un id solamente le paso un id el callback que necesito si ocurre un error si no ocurre error me regresa el dato si no me muestra un mensaje de error en la consola y por último bueno la última parte lo que tiene es las rutas asignadas a una función cuando el usuario llega a esta a a esta url que vendría a ser como acceder a localhost si lo estoy corriendo en teletín por ejemplo sería acceder a esto desde el navegador entonces todo esto rutear mis funciones a cada url entonces para tv shows me va a traer todas las series de televisión para tv show y un id que es un placeholder asigna el find by id si quiero buscar si paso un post a tv show me lo añade si paso una operación put a tv show con un id me actualiza un programa de televisión si le paso un delete con un id asignado lo que va a hacer es pasar la función de borrar la televisión si ustedes han trabajado con res apis se van a dar cuenta que prácticamente lo que estoy haciendo aquí es definir una super pequeña res apis un api res entonces esto una vez que ya está trabajando puede ser consumido por el front de una forma nada más accediendo y accediendo a la url y cargando los datos pasando de los parámetros y recibiendo los datos por cada parámetro que vaya a recibir hasta aquí alguna pregunta creo que se me ha terminado el tiempo no no sé cómo este es el que hace la lógica y este es bueno bueno si quieren ver los ejemplos de frontend normalmente para toda la parte de angular angular tiene todo un tutorial completo de cómo de cómo trabajar con angular y formas yo voy a subir es la presentación bueno voy a subirlo a un repositorio de git y se los voy a compartir para que puedan revisarlo como se pueden dar está muy muy sencillo una de las cosas ya no lo vimos pero cuando estás trabajando con con no de pronto vas a tener que instalar por ejemplo express y para instalar express vas a ocupar un package json para poder ir registrando todos esos paquetes que ocupas en este caso un npm init con npm init tú inicializas ese archivo package json entonces puedes asignarle un nombre una versión el entry point es lo que baje o cuál es como tu main del proyecto y lo que hace es generarte esta estructura en un archivo y lo tengo disponible en este archivo package json para qué me sirve esto pues muy sencillo para que yo pueda ejecutar npm install y me instale todos los módulos necesarios para poder correr mi aplicación si por ejemplo usan java es algo muy muy parecido como a lo que hacían con maven entonces npm install se va a encargar de bajar en este caso express y mongos y que es los dos que ocupo de hecho baja otros proyectos más que están conectados a los módulos que estoy pidiendo hasta aquí alguna otra pregunta Carlos si si se puede como tal bueno también va a depender de lo que estés haciendo y del tipo de proyecto que estés haciendo por ejemplo bueno en java es muy muy poco la experiencia que tengo trabajando del lado del back o para los empaquetados pero me imagino que al final debes de ejecutar como un o debes de tener como un ejecutable tipo java entonces en la parte de no es más como cuando usas php entonces no tienes como tal un exe o un ejecutable de todos esos archivos sino que tienes una estructura de archivos que uno desencadena todos los demás o hace que todas las demás funciones se unan en un solo punto para poder trabajar con los endpoints pero por ejemplo un ejemplo de pronto nosotros necesitamos desplegar una aplicación en AWS entonces cuando vas a desplegar por ejemplo en AWS pues tú puedes hacerle uno de los de las cosas que hace es que se ejecuta una herramienta que se llama Grum por ejemplo ejecutábamos Grum le poníamos Grum nada más hacían un task que teníamos definidos y esos tasks lo que hacían es agarrar la estructura limpiarla mandar una serie de archivos que son listos para producción y sobre todo por ejemplo en la parte de Javascript hacen ciertas como ciertas operaciones como por ejemplo los Javascript le quitan todos los espacios va todo en una sola línea todo esto por temas de de performance y de tamaño de la y al final te deja una carpeta que es la carpeta con todos los archivos limpios listos para para subir a producción de esta forma lo único que haces es los IP y nosotros lo subíamos a EBS a bin install elastic bin install de AWS y ya los teníamos para para trabajar bueno más bien ya los tenemos desplegado en producción por ejemplo donde si me ha tocado empaquetar es con Fongat por ejemplo y Fongat y Angular con Fongat y Angular de pronto tienes que bueno más bien para que tú puedas tener tu aplicación funcional en el celular lo tienes que compilar y te devuelve a un un archivo que es el que puedes instalar al celular y en este caso es código de Angular por ejemplo ¿Alguna otra pregunta? bueno para desplegar tus apps min ocupas puede ser una instancia de AWS la forma más sencilla para probar sin modo de propaganda sería bueno el Elastic Bean Store de Amazon te permite hacerlo muy rápido como te decía te dice esta es la configuración más óptima para tu proyecto y una vez que ya tienes esa configuración lista subes el zip y él se encarga de instalarlo en el servidor que lo que hace es bajarlo y descomprimirlo y ejecutarlo y la otra la otra plataforma no recuerdo el nombre de esta otra plataforma que es muy muy sencillo hacerlo es como una competencia de AWS los proyectos grandes en los que se hay implementado uno de los proyectos insignia o que usa por ejemplo Now es LinkedIn uno de los proyectos más grandes que he escuchado con este stack automatización de pruebas npm test que hace todo ese proceso de hecho ahora mismo por ejemplo tengo otro proyecto trabajando y ejecutamos npm test y lo ejecuta todas las pruebas con mocha del servidor y es muy muy sencillo muy muy rápido ahorita por ejemplo digo nada más así como pruebas iniciales metíamos 26.000 registros en una tabla de Dynamo de manera local y nos tomaba y una serie de operaciones más en ciertos endpoints y 40 segundos bueno 40 segundos en un SSD entonces es muy 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 padre mocha y es es como el que te va a ayudar para hacer tus pruebas con Node y por ejemplo también nosotros utilizamos para nuestro servidor de integración continuo Strider y también se ejecuta perfectamente todo de hecho Strider está hecho en JavaScript está pensado en alguna otra pregunta el performance la verdad a nivel de performance ya hablando de aplicaciones grandes el issue más fuerte que por experiencia te puedo decir que es bueno considerarlo desde que estás trabajando es Mongo es muy muy padre muy rápido muy bonito solamente que tienes que configurarlo bien porque de pronto estás insertando 50 mil registros y se crashea si no lo por ejemplo nosotros hacíamos en nuestros ambientes de pruebas insertamos 50 de golpe y nos pasó como dos veces que se nos cayó el servidor y era y era justamente que Mongo estaba mal configurado bueno estaba configurado casi como de fábrica o por defecto entonces no tenía performance que ocupaba para meter 50 mil registros de golpe y se cachaba aparte de que teníamos una microdistancia corriendo Mongo porque nada más lo usamos para pruebas pues un ambiente productivo como les decía al inicio la clave para que MinStack le funcione es medir el proyecto o sea conocer el proyecto bien y saber que cada uno de los elementos que van a tener les va a cumplir o les va a ayudar a satisfacer lo que ocupan porque por ejemplo si ocupan transacciones pues no van a poder ejecutar Mongo quizás van a ejecutar Mongo pero ya como una segunda parte o para poder hacerle Big Data o análisis de datos entonces va a depender del tipo de proyecto que ocupes o que estés desarrollando porque por ejemplo no una de las cosas que tienes que si se cae cuando tienes yendo por debajo forever lo levanta de nuevo pero una de las recomendaciones que hay cuando tienes trabajando ejemplo todo el front en y tu back end es que tengas también un servidor como engines o apache ya en producción ¿por qué? porque si tú tienes archivos estáticos de html que obviamente va a ser toda tu aplicación del cliente lo que haces con engines o con apache es que esa carga va directo al engine o sea el engine se encarga de servir esos datos estáticos no es que no uno lo pueda hacer más bien lo que estás haciendo es darle un apoyo a a no para que pueda hacer para que le bajes como las peticiones entonces ocupas ya eh 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 procuras de que no se encargue nada más de hacer el trabajo de back end si se te cae el engine si sigue trabajando el no no va a haber problema porque obviamente va a encontrar la petición y como ya le va a llegar hasta no te va a servir tu aplicación de cliente ahora si si se cae el no que es tu back end y tienes engines corriendo eh el back end se va a apagar durante unos segundos pero tu aplicación de cliente va a seguir funcionando lo único es que no te va a guardar los datos si en ese momento le estás haciendo un submit pues no te los va a guardar hasta que vuelva a estar arriba la aplicación si se te llegan a caer los dos al mismo tiempo pues bueno son como esos casos en los que uno espera que no pase pero pasa y pues es que ahí ya son muchas veces creo que tienes mucha mala suerte para para que te pasen esos casos ahora mismo les decía estoy utilizando un un framework un poco más avanzado de express que se llama stronglook y lo tengo lo lo estamos estresando un poco porque normalmente son como 50.000 registros hacia más los que van a usar los clientes de una sola de un solo request entonces se está comportando bastante bien rápido la escritura es muy rápida entonces va a depender de lo que de lo que estés haciendo creo que ya ok bueno pues pueden escucharme que pueden confirmar en el chat muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos por su participación y gracias a ti Jesús por la presentación y bueno les recordamos que este webinar fue grabado y lo publicaron y les damos unos avisos tendremos el mobile day el día 19 de marzo tenemos en este momento una tarifa temprana y la tendremos hasta el 17 de febrero tenemos el 30% de descuento ahí les comparto el link si pueden ver la pestaña si pueden ver la plantilla lo pueden confirmar ok gracias pues ahí les compartimos el link para que puedan registrarse les invitamos también a participar en nuestra próxima feria de reclutamiento online que iniciará la próxima semana del 12 al 20 de febrero también les compartimos el link para que puedan registrarse y bueno les invitamos también a a postularse a las nuevas oportunidades de SGTalento que están presentes en este momento y bueno recordarles que tendremos webinar el próximo miércoles el título es uso de implementación de tablas pivote para el análisis de la información ahí viene el link de cualquier modo se los comparto para que lo tengan les agradecemos su asistencia y buen provecho gracias Gracias. Gracias. Gracias.